Estaba la Catalina sentada bajo un laurel Mirando la frescura de las aguas al caer De pronto pasó un soldado y lo hizo detener Deténgase usted soldado que una pregunta le quiero hacer Usted ha visto a mi marido en la guerra alguna vez Yo no he visto a su marido ni tampoco sé quién es Mi marido es alto y rubio y muy hermoso como usted Y en la punta de su espada lleva escritos Andes Por los datos que me ha dado su marido muerto es Y me ha dejado dicho que me casé con usted Y eso sí que no lo hago, eso sí que no lo haré He esperado siete años y otros siete fe Esperaré, esperaré Esperaré, esperaré Si a los catorce años no viene a un confeso yo me iré Y a mis dos hijas mujeres conmigo las llevaré Y a mis dos hijos varones a la paz te entregaré Calla, calla, Catalina Calla, calla, de una vez Que estás hablando con tu marido Que no supiste reconocer Calla, calla, Catalina Calla, calla, de una vez Que estás hablando con tu marido Que no supiste reconocer Calla, calla, de una vez Y así termina esta historia De una infeliz mujer Que estaba hablando con su marido Que no podía reconocer Calla, calla, de una vez Calla, calla, de una vez